¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, me arrampla con casi todos los PMs de Wuffy, ¿vale? Que eso sí que está mal. A ver, ven aquí. Mi etera pierna. Que por cierto, menuda casualidad. Ambas, o sea, ambas, bueno, piernas. Pies, en teoría son pies. Les he dado justamente cuando estaban haciendo el contraataque. O sea, que no está mal. Ahí está el cura más más. Dios santo. Eso sí, aquí según vayamos derrotando a jefes, vamos desbloqueando grados de hechizos, ¿vale? Me parece que el primero era Electro. Electro, luego Hielo y tal. El Pino nos lo daban una vez completado Bastión Hueco. Completamente. Puñeteros bichos. Y luego, mola el vórtice. No sé, hace así un efecto, ¿verdad? Nada más con esta espada. Que saca así esa animación todo chula. Y joder, las tinajas. Las tinajas son la cosa más rara que he visto en mi vida. Míralo. Ahí. Ataca a Wuffy. Qué listo que es. Desde luego. Lo malo de Wuffy es que bloquea bastante. Y se supone que Wuffy tendría que comerse todas las hostias. ¿Por qué? Porque, claro, cuando más hostias se coma Wuffy, más PM tendrá. Y cuando más PM tiene, pues bueno, ya lo podéis imaginar. Y bueno, sinceramente, estos bichos paso a desforzarme, ¿vale? Es imposible hacerlo rebotar cien veces. No sé cómo narices lo ha conseguido la gente. Es que en serio, lo... Joder. Es que es imposible, ¿vale? Lo he intentado muchas veces. La verdad es que los admiro, ¿vale? Los admiro por cómo lo han hecho. Porque vamos, es que es increíble. Y bueno, tenemos que pelear aquí contra Wuffy, que ya ves tú. Se supone que tendría que ayudarme. A ver, lo que pasa es que esta está totalmente mejorada, ¿vale? ¿Y cómo de mejorada? Pues bueno, lanza tres surtenes, quita diez veces más. Y bueno, ya lo podéis imaginar, que es una puñetera pasada. Ah, algo es verdad, que se me olvidó completamente. Tenía desequipado la habilidad de guillotina final. No veáis vosotros lo que es eso. La guillotina es la cosa más cheta que he visto en mi vida. Y yo la tenía desconectada. Bueno, desconectada, quitada, ¿vale? Los puñeteros juntos a veces nos sobran. ¡Uy! Por poco. Ahí está la guillotina. No, Donald, ¿por qué me la para? ¡Ay! ¡Qué chico! En defensivo lo único que hace es eso. Es un poco problemático, pero... Bueno, quiero igualmente a Donald. Que por cierto, muchos me comentáis que da igual... Que los mejore a Donald, a Wuffy, que no van a hacer una mierda. Y la verdad es que tenéis razón. Y a ver, el escudo que hemos conseguido es... El mejor escudo defensivo, ¿vale? Aparte, bueno... Ahora mismo no, con estos bichos no me dan muchos problemas. Pero luego más adelante que los bichos... ¡Oh! Que suena. Que los bichos son bastante más problemáticos. Bueno, más que los bichos, los jefes, ¿vale? Pues me merece la pena que tenga ese escudo puesto, ¿vale? Básicamente para que bloquee los ataques fuertes. O sea, todos los fuertes. Bueno, era así más un escudo como equilibrado, ¿vale? Pero en realidad es el mejor defensivo. Estos bichos que... Estos bichos sí que los sigo matando igual. Viva la gravedad. Directamente. Eso sí, mira. Es que mueren hasta... Estos bichos mueren de un par de golpes, ¿vale? A ver si le meto el combo. Ahí está. Lo habéis visto, ¿no? De dos golpes. Ay, señoras del tío. Pero tranquilos que la dificultad escala muy bien en la copa Hades, ¿vale? En principio, pues eso, obviamente, los bichos son... Los de que te encuentras por otros mundos y son muy fáciles, ¿vale? Pero ya veréis que vamos a encontrarnos incluso hasta con más bichos, ¿vale? Bueno, bichos diferentes. Que son diez veces más fuertes, ¿vale? Así que, en realidad, aunque ahora les esté reventando de mala manera, no quiere decir que... Que sea fácil la copa Hades, ¿vale? Sobre todo, lo más difícil de la copa Hades es básicamente los jefes. Los jefes es la cosa más difícil que se puede uno imaginar, ¿vale? Porque son los mismos jefes, bueno, la gran mayoría de los jefes, pero mejorados. Que, por cierto, el primero que nos encontraba ha sido Yuffie. El siguiente era Behemoth. Luego Cerberos. No sé si era Cerberos. Ahora me parece que viene Cerberos. Behemoth, vale. Bueno, que es Behemoth o Behemoth. Como os dé la gana llamarlo, ¿vale? A ver, esto básicamente, gracias al daño que tengo con la espada, no me va a durar mucho. Porque es bastante débil. Ahí está. Ahí está Donald, utilizando gravedad en el jefe. Me cago en la leche, qué tonto eres, Donald. Ahí, bam, 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 bam. Ahí, bueno, al menos he aprovechado meterle un poco el combo aéreo. Ay, qué cojones pasa. Ahí, con la cámara. Lo malo es que quita una barbaridad. Comparado con el de antes, quita una barbaridad. Uy. Pero bueno, menos mal que tenemos a Donald y como lo tengo en defensivo, no hará otra cosa que... Que básicamente curar y echar a Ero. Así que bueno, esto lo que cabe está bastante bien. Venga, eh. Vamos a aprovechar. Desde luego, qué hostias. Eso sí, se nota que me falta el daño del pequeño... Del pequeño bestia, ¿vale? Bestia es increíblemente fuerte. Y encima este bicho que... Si le das bastante fuerte, se cae al suelo, pues ya alucináis, ¿vale? A ver, voy a aprovechar que, joder, que tiene la espalda recta. Un momento perfecto para pegar. Bueno, va a meter directamente una... Último arcano. ¡Uy! Me cago en la leche. Justamente se tenía que poner a volar ahí. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que pone la cabeza muy barriba. Vale, me va a dar un poquito más. Bueno, mientras él anda, yo lo sigo matando. Hostia. Que me estoy fijando, ya le queda... ¡Ay, mierda, no! Wuffy, no. Me la has tirado lejos, joder. Bueno, da igual. Vamos a aprovechar un poco. A ver. Bueno, aunque te va... ¡Uf! Madre mía con los rayos. ¡Uy! Veje, veje la madre que te parió. No me da tiempo a pararlo. Bueno. Mientras no mueran... ¡Uu! ¡Pum! Vale, han ido gran parte de los orbes a por mí. Así que menos mal. Mira, le cura. ¡Pum! Es que... Fuera bromas, ¿eh? Que Wuffy tiene casi unos 100 de vida, ¿vale? O sea, que le cure casi los 100 de vida... Es una puñetera... ¡Bum! Burrada. Eso sí, hay que admitir que los jefes... No dan la misma experiencia, ¿vale? Vegemón me dio exactamente... Unos 6.000 de experiencia en... Bastión Hueco, ¿vale? De aquí me parece que me ha dado... 600 o algo así. Pero bueno, está bien. Ya hemos conseguido hielo más más. A ver. Pues a lo tonto ya hemos pasado un par de jefes. Así que... Esto puede que vaya bastante rápido, ¿vale? Gracias a que subí de nivel... Es que el problema, básicamente, de que si no vienes farmeado a la copa ADS... Es que los jefes... Especialmente los jefes... Te cuesta una barbaridad, ¿vale? Porque tienen... Tienen como 3 o 4 barras, ¿vale? Y... Y vamos, una defensa que puedes alucinar, ¿vale? Y entonces, pues claro... Me hubiera costado bastante. Así que, en cierta manera, menos mal que Farming. ¡Yu-hu-hu-hu! ¡Yu-hu-hu-hu! ¡Oh! ¡Es el Woofie! ¡Sí, señor! ¡Joder! Ya podría celebrar todas Woofie. Y bueno... Ya veis que llegamos... Los mismos bichos que son ridículos, ¿vale? Si los bichos me siguen muriendo de un golpe o de dos o de tres... Siguen siendo ridículos, ¿vale? Pues ya veréis cuando lleguemos a los bichos chetos... Dios santo, los odio con toda mi alma. Bueno, tampoco tanto soy. Están muy guapos. Hechos... El aspecto de los bichos monoporronal, ¿vale? Pero no. No son normales, ¿vale? Son unos bichos que no son normales, sinceramente. Esta Sora, que ni siquiera sonríe... Sora en realidad es un emo. Y el mochizado. Vamos, aquí cuando me vaya a atacar le meto un último arcano y lo dejo mirando para acá. Lo malo de la puñetera cámara... Bueno, primero me voy a encargar de estas jodidas mierdas flotadoras. Que aún no me habéis sabido ninguno decir el nombre real de los bichos esos. Madre del amor hermoso. Bueno, yo los llamo bicho campana, ¿vale? Y me quedo con eso, bicho campana. Me gusta. No sé qué significa. Me gusta llamarlo bicho campana. Suena... No sé. Inofensivo al mismo tiempo, ¿no? Que bicho campana. Eso sí, son tocabuevos a no poder más. Pero bueno, me ha durado más y un poco... Hostia, es que yo me acuerdo que incluso esto me duró... Escasos dos o tres minutos, ¿eh? Madre mía. Na, 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 na. Mierda. Sí, aquí hay que ir claramente a por los verdes primero. Que no quiero... No quiero ver que me curen de repente a la puñetera seta ahí toda la vida. ¡Oh, muy buena! ¡Ahí donas acaba de lucir! La ha metido el gravedad. Muy buena. La verdad es que la estrategia rápida y fácil para matar a esos bichos es con el gravedad. Los metes debajo de tierra y luego la hostia al siguiente que le metas... Vamos, y encima me parece que ha salido con crítico porque lo que lo haya matado de un golpe ha tenido que salir con crítico. Encima, lo bueno es que no sé qué nivel fue exactamente. Me parece que el 65, 68... Me aprendió la habilidad... Otra habilidad, otra vez. Vamos. Golpes letales. Y ya son dos veces que tengo esa habilidad. Por lo cual, me tenía una cantidad de crítica que... No sé. No tiene que ser ni normal. O sea, si de repente veis que bichos que a lo mejor tardo en matarlos un montonaco de golpes... Lo mato de un golpe básicamente es porque le he pegado un crítico, ¿vale? Para que más o menos os hagáis una idea. Y a ver... ¿Qué cojones hay un bicho aquí? ¡Ah, vale! El bicho invisible, sí. Pero antes... Voy a matar a las putos bichos campana. Que mira, ya la han curado. A ver, ¿dónde coño está? A ver... Vale, no. Eso no se puede bloquear. Para la próxima ya lo sé. Ahí. Va directo, ¿eh? Va directo. Como no se me ponga Goofy en medio directamente, no... Me da a mí que no voy a poder bloquearlo. O cuando me vaya a hacer ese ataque, haré el último arcano. Bueno, eso sí sobrevive antes. Antes de toda la maramunta de golpes que le estamos dando. Venga, Goofy. ¡Eh! Ahí estamos. ¡Nopa! ¿Eh, qué cojones, no ha muerto? Ahí estamos. Tres cientos. Si os fijáis, es el jefe del... Selva profunda. Lo que pasa es que... De color negro. Que personalmente creo que está bastante mejor. Así que bueno, vamos a ver. Fuerza mágica. Son bastante ridículos. La verdad es que los maquetes y tal ya me mueren de un cate. Eso también tengo que admitir... O sea, tengo que admitir. Tengo que decir que aprendí la habilidad helicóptero. No sé si os dais cuenta alguna vez que hace así como... Que da vueltas así en el aire. Eso es el helicóptero y es el... Digamos, la versión billotina final, pero para ataques aéreos, ¿vale? Y es una burrada lo que quita. Lo bueno es que lo hace a primeras, ¿vale? De primer golpe. Y está bastante bien, la verdad. Invocadores. Tres brujos y seis sin corazón. Esto no va a durar mucho, que digamos. Eso sí es ridículo. Es que las primeras alas son ridículas, sinceramente. Oye, son ridículas. O sea, es que son bichos que mueren de un golpe asqueroso. Pero luego ya veréis. Surtro porque me van a venir un dúo de jefes, que ya veréis. Voy a sudar tinta. Y ahí encontramos el primer bicho cheto. De los siguientes. Lo que pasa es que luego nos lo sueltan en mayor escala y número, ¿vale? Pero bueno. A ver. Primero vamos a derrotar a los otros. Y a ver. Dios mío. Menos mal que no se ha puesto a atacar. Porque si se pone a hacer los tornados y las hostias. Menos mal que ha estado ahí Woofie metiéndole presión. Es que el problema de ese bicho es que se vuelve mucho más poderoso si tiene más compañeros al lado, ¿vale? Más compañeros del mismo estilo. Porque cuando se ponen a hacer varios el mismo ataque ahí de los tornados. Apaga y vámonos. Y ahí tenemos a Cerbero. Que aguantará más. Quitará más. Y madre de la muerda. Vamos a este bicho. La verdad es que nunca. Nunca se ha habido exactamente el momento apropiado para atacar. Pero bueno. Vamos a esquivar el miasma. A ver. Ahí. Perfecto. Uf. Hostia. Me ha salido debajo de los pies. Uy. Bota oscura. Yo la verdad es que me gustaría tener un Cerbero. No sé. A mí me parece interesantemente guapo. A ver. Trae esa puñetera cabeza aquí, cabrón. Venga. Eso. Ataca. Vale. ¿Va a atacar? Sí. Ahí ataca. Y a ver. En el momento que ataque con una cabeza. Hay que bloquearlo. Y se queda como medio atendido. A ver. Ahí. No. Atacado con varias. No. Es que tengo que pegarle un golpe. A ver. Ahí. Bloquea. Ahí. Bloquea. Bien. Al menos le podré pegarle un golpe. Joder. A ver. Buffy. Dona. Y Sora. A ver. Ahí. Es que en el momento que ataque con una cabeza. Bien. Hasta entonces. No hay tutía. ¿Vale? Cuando ataca con las tres cabezas no hay manera de bloqueárselo. Bueno. Si lo puedes bloquear lo que pasa es que no. No surte efecto. ¿Vale? Digamos que te empuja para atrás y no puedes hacer mucho más. Uf. Hostia. Puta. Uf. Hostia. Puta. Uf. Me cago en la leche. Es que odio. Odio las bombas esas. ¿Vale? Que quitan muchísimo. Uf. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Agacha ahí la cabeza cabrón. No. No. Eches pota otra vez. Joder. Desde luego. Es que encima es un pesado la pota. Oscura. Oscura. Chunga rara esta. Uf. 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 La atacamos en el culo. A ver. Trae aquí las putas cabezas cabrón. No. Pota otra vez. No. Páreme. Bueno. A ver. Vamos a bloquear. Ey. Niña. Hostia. Podría haber bloqueado ahí. No. Más rápido no. El bloqueo. ¿Qué cojones me he subido encima de su cabeza? Toma. Bien. Tura puta. Me la ha salido. Bloquea. Uy. Pero ¿por qué no responde en condiciones, tío? A la mapos a... ¡Ah! No. Mejor no arriesgarse. Ahí. A ver. ¡Pam! Vale, no. A ver. Acá. Es que no hay tutía. No hay tutía. En el momento... Es que en el momento que ataca con una cabeza no estoy preparado, justamente. Ahí. Hostia. Si le vuelvo a dar... Ahí. Perfecto. No sé si os habéis fijado a vida que le ha quitado el tercer golpe. Es una barbaridad. Rayo Plus. Vale. Pues al final me ha dado antes el Tielo que el Rayo. Pero bueno. Ahí los tenemos. Ahora con esto al menos... Sí que podemos hacerle ya daño a los bichos. Con la magia. Es que si no, con el primer grado... O sea, bueno, el Plus... La verdad es que es ridículo. O sea, no se les puede hacer absolutamente nada. La verdad. Y bueno, a ver. Bueno, aquí la verdad es que me vendría bien tener el Ragnarok. Aunque bueno, no es una habilidad que me apasione mucho. Pero bueno. Aunque bueno, me estoy fijando. Sí, se me ha terminado el tiempo. Así que... A ver. Pongo el menú. Y voy a cortar aquí, chicos. Espero que la parte no se os haya sido muy aburrida. La verdad es que está bastante entretenido. Son dos peleas. Así que yo creo que... Tiene que ser divertido por pelotas. Así que nada, gente. Corto aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Comentar, suscribiros y esas cosas. Todo lo más importante. Gracias por seguirme. A ver. A ver.